Andrés Manuel López Obrador se presentó ante la ley. Fíjate que todos estos movimientos, todo esto le va haciendo propaganda a López Obrador, de veras, y le da la oportunidad de sacar de su ronco pecho. Resulta que le quitaron algunos promocionales que tienen derecho a los partidos políticos a utilizar. Tiempo a ir. Bueno, ahora que se paró para defender ese punto, a diferencia, dijo, de quienes realmente están promoviendo esta acusación en mi contra, no tengo riquezas materiales, lucho por mis ideales y principios, no por la ambición al dinero, ni al poder por el poder. Siempre he pensado que el poder solo tiene virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y también siempre he pensado que el peor de todos los ladrones es el político corrupto, la callo de las empresas nacionales y multinacionales. ¿Eh? ¿Qué tal? Les digo que si, mientras más juego le den, más popular lo vuelven. Claro, es tener pantalla y además gratis, eso es lo maravilloso, no le cuesta un centavo. Bueno, pues, en campaña, en plena campaña para ser candidato la próxima, y al comparecer ante el IFE con motivo de dos quejas presentadas por el PAN contra sus promocionales por televisión en espacios del Partido del Trabajo, Andrés Manuel negó que dañe la imagen presidencial y más bien culpó al presidente Calderón de degradar el cargo, diciendo, el propio Calderón es quien menoscaba la imagen presidencial y degrada a las instituciones. Yo no daño la imagen presidencial, la denigra que no ha sabido estar a la altura de los anhelos del pueblo. ¿Y siguió? Bueno, pues, en estas audiencias no hacen más que ponerlo en el escenario del día. Sí, aunque aparentemente es una denuncia y tiene que dar cierta explicación o defender ese tiempo que él ha ocupado, finalmente termina en una promoción y en un discurso político. Desafortunadamente, pues, ahí no sé qué tanto el IFE pudiera intervenir, ¿verdad? Porque todos estos espacios se convierten en tiempos de propaganda para él. Pues, claro. Y en política, la propaganda, ahorita que está tan restringida, es oro. Es increíble. Es muy difícil tratar de normar esto. En México se está viendo algo inaudito, que no se le permite a un político expresarse ampliamente por los medios, simplemente porque alguien considera que eso es una pre-campaña electoral. Y, entonces, ¿para qué les dan sus spots a los partidos fuera de tiempo de campaña? Exactamente. ¿Qué quieren que digan en recetas de cocina? Y ahora, el IFE le habla para sancionarlo, y es el propio IFE el que le pone micrófonos, portadas, pantallas. Es increíble. Entonces, ¿de qué se trata?